Por favor, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, es hoy, se juega hoy. Se juega hoy. En el notariado, la 23.15. Ya está, ya está, ya está. ¿Pero ya hay lugar o no hay lugar? No, no queda nada, no queda nada. Dos lugares quedan. ¿Dos lugares? Bueno, a esas dos personas que hoy todavía no decidieron lo que hacer. Me acaban de avisar, quedan dos lugares. ¿Dos? ¿Dos lugares? Qué bárbaro. Dos lugares, sí. Así que si entran a redticket.oy tienen estas oportunidades y ya no quedan. ¿Y así con tanto éxito vienen todas las presentaciones, la gira que venís haciendo? Bueno, el aforo fue cambiando, ¿no? En esta etapa COVID que fuimos de a poquito avanzando en cómo está todo. Pasaba que el año pasado era más fácil decir agoté el teatro porque el aforo era el 20%. Entonces era como agoté el teatro. Sí, porque entraban 20 personas. Era fácil decir, hice cinco funciones esta semana. Y era raro hacer humor con tan poquitas personas. Con poquitas, muy espaciadas y con una cara toda así tapada que parecía una bufanda de la cara. Y bueno, pero era, en ese momento, claro, como fuimos avanzando de la salida. Claro, de la nada, eso era un montón. Era de la nada. ¿Cómo está Argentina con respecto a eso? Es más, no solo de la nada, sino, perdóname, de la nada y de hacer shows de streaming. O sea, de hacer shows, de no ver a más que una cámara, a ver a una persona por lo menos tapada y así avanzando. No estar acostumbrado a eso. Sí. Pero te decía, ¿cómo está Argentina con respecto a eso? No. ¿Aforo limitado o ya está? Ya está, no, no. Ya desde hace dos meses, más o menos, avanzó. Creo que enero fue un aforo un poco. No, 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 perdón. Ya desde enero... Ya desde enero. ¿Y a la gente le costó volver o ya abrieron las puertas y dijeron, da, por favor? Yo casi toda la gente que conocí no esperaba, o sea, no veía el momento de volver a los teatros y demás. Pero hay mucha gente que tenía mucho miedo. Fueron dos años de mucha batalla contra un bicho que no sabía nada. Entonces, bueno, mucha gente quedó mucho tiempo más asustada de lo que ya se pudo después. Y es como, bueno, ahora dejame mi tiempo que voy a volver, ¿no? Y me acuerdo que le preguntaba a la gente, yo sí, hacía mucho, o sea, si era la primera vez que venía en el teatro y mucha gente levantaba la mano. Yo estaba sorprendido porque yo apenas decían, ¿se puede sacar la mano? Se sacaba la mano. O sea, como que iba al límite todo el tiempo. ¿Se puede salir a correr? Salía a correr todo el día. Era como que, ¿se puede ir al teatro? Voy al teatro. Como que ya está. Se puede, se puede para mí, ¿no? Y entonces, bueno, y mucha gente todavía con más dudas y más miedos, está perfecto. Entonces fueron acercándose. Y bueno, sí, mucha gente que, yo creo que hoy pregunto todavía y por ahí alguno levanta la mano que es la primera vez que va al teatro. Puede pasar. Fede, ¿de cuándo es la actuación? ¿Desde cuándo te gusta el tema de la comedia, del stand-up? La comedia me encontró porque yo quería ser actor y no era muy bueno. La historia de mi vida fue, no era muy bueno. Pero, 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 pero para todo. Pero, pero para todo, como todo. Muy cuanta gente dice, no, quiero ser ingeniero mecánico y agarrás un tornillo y se te cae la mano y decís, bueno, hay que pensar otra opción. ¿No? Pero un comediante para mí es una cosa también. Claro, totalmente, totalmente. Pero en el mundo de lo actoral o de la actualidad o de las artes técnicas hay muchas áreas. No te ves representando a Shakespeare. Sí, y no me va a salir. No te pinta. No. Pero no me va a salir lo que quisiera. O sea, te entiendo. O sea, por ahí no me gustó. Después entró otra cosa porque vi que no me salía bien. Y yo medio que me desenamoro de lo que veo que no me sale muy bien. Porque si algo que te sale bien cuesta conseguir trabajo después de eso, imagínate lo que encima no te sale muy bien. Es difícil. Obviamente que te tiene que gustar mucho. Cuando algo te gusta mucho es más fácil encarar todo lo que puede venir con respecto a eso, lo que puede costar conseguir que eso sea tu trabajo y demás. Pero si encima es como patear diez veces la pelota y ver que no entra el arco. O sea, ¿tanta ganas de tener que jugar al fútbol? ¿De verdad? O sea, jugá. Intentalo. No entró ninguna, ¿eh? No entró una pelota todavía. Pero bueno. Y con la actuación, cuando yo empecé la carrera, toda la... O sea, yo hice la carrera de actuación. Todo lo que fue dramático, no me concentraba. Me decían que se me veía muy tenso. Yo no le encontraba la vuelta. No me la creía. Y cuando entraba en toda la etapa de comedia y toda la parte de humor y demás, estudiar humor, el humor, digamos, clásico de la comedia tragedia griega, ¿no? Que fue la que estudié cuando hice la carrera. Me emocionaba el humor. Me conmovía. Me daba ganas de ensayar mil horas. Veía que la gente se reía. El resultado de la risa me daba más ganas de hacer eso que el resultado de una emoción por ahí dramática. Y empecé a irme para ese lado. Como, bueno, che, hacer reír me gusta más. En un momento donde el stand-up no era una opción de trabajo porque no existía en el radar de nada. Y las redes sociales, muchísimo menos. Imagínate que yo iba a cumplir 40 en el 2001, cuando empecé la carrera, 2002. ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? Los signos mandando viper. O sea, no había posibilidad que trabaje lo que trabajo hoy en ese momento. Entonces, bueno, eso lo fui encontrando en el camino. Casi, te diría, hace siete años. O sea, mis 33, 34, encontré después de muchos años un lugar donde yo pude empezar a generar mi espacio. Y Fede, vos lo mencionabas al pasar, el tema de los signos. Básicamente es algo que te acompaña, los que siguen tus contenidos. Realmente encontraste ahí, por lo menos en mi caso como espectador, encontraste una identificación muy rápida y un contenido, que ahora lo vas a contar quizás mejor, pero un contenido muy viralizable y pasable porque todos tenemos un signo. O sea, uno cuando elige hacer comedia, también elige cosas que a uno lo atraviesan, pero que también pueda formar parte de un colectivo. Y si es mayor, mejor todavía. Releguemos o no, lo tenemos todos. Absolutamente, todos tenemos un signo y con él características que nosotros creemos o que vos creés como mi hermana o mi pareja que yo tengo y él lo que hace, que ahora lo va a explicar bien, que es muy divertido, que tiene que ver con los signos en diferentes circunstancias. Pero quizás empezaste con los signos discutiendo, que es algo, y después pasaste cosas muy, muy puntuales como los signos abriendo una botella con la mano derecha. Genial. Como de lo universal a lo particular y te dio para mucho tiempo y lo seguís haciendo. Sí, el límite lo está poniendo la misma situación. Yo ni siquiera sé cuánto es suficiente para hacer un video de los signos. Evidentemente no hay límite. Y no. Cuando pienso que este es un video que me van a comentar como diciendo, dale. Ya está, ya se terminó esto. No hay más, ¿no? La naranja no se exprime más. Estás haciendo jugo de cáscara. Y no. Y pega. O agarra, vuelo, de vuelta. Porque fui teorizando mucho sobre los videos de los signos. Yo mismo, ¿no? Como teorizando qué es lo que gusta, qué es lo que es divertido, qué es lo que es entretenido, por qué les gusta, por qué, qué es lo que pasa. Si es atractivo, pero yo no soy astrólogo, no conozco de signos en profundidad, ni siquiera sé si creo en los signos. Es algo que tiene que ver más con la estructura de la astrología. Que a mí me divirtió, como comediante y como compositor, guionista de personajes, como escritor, como puedo armar un cuento, una historia, inventar situaciones que no existen. Encontré en la astrología estructuras de personajes que a mí me parecen muy llamativas. Y que traté de ser como lo más, entre comillas, inteligente. Es decir, bueno, busco situaciones humanas y se las doy a estos 12 personajes que están caracterizados por estas teorías astrológicas, a los cuales yo los ubico casi como pitufos para mí. Están con pitufo gruñón, pitufo goloso, pitufo egocéntrico, pitufo colgado, pitufo especial. Entonces, para mí son 12 pitufos a los cuales yo los encaro, los encarno y los llevo a vivir una situación muy común. Pero eso de ir al ridículo o a lo cotidiano o a lo que eso y sentir la identificación funciona, además. Claro. Todos nos vemos ahí en algún lugar. Es que la magia, entre comillas, de esto que sucede es que trato de ser real. ¿No? Como que no... Es crudo. No caracterizo tan... O sea, exagero el chiste, pero trato de ser común en lo que está pasando. O sea, los videos que menos funcionaron para mí y que yo pensé que iban a ser excelentes son los que eran más fantasiosos, entre comillas. No sé, como decirte, los que más se alejan de la persona que los está viendo. Mientras más se acerca, aunque pueda combinar la fantasía, es mejor. Por ejemplo, el video que a mí más me gusta de todos los que hice fue Los signos zombies, que es el que más me gusta. Primero porque visualmente estaba muy entretenido, estaba caracterizado, sangre artificial. Yo súper maquillado de zombie. Visualmente a mí me copa mucho. Ahora soy fan de los zombies porque soy ochentoso. Somos fans de los zombies y los ninjas. Y me gustaba el imaginario de cómo pensaba cada uno que sería de zombie. Entonces yo me empecé a divertirísimo porque sí te sentís cientificado, pero no vas a ser zombie. Entonces había una unión entre fantasía y realidad. Y después los que más pegaron, a diferencia de lo que yo creía, era esto, los signos despertándose. Claro. Porque bueno, yo todos los días me despierto. Absolutamente. Todos los días tengo... Tengo un signo conmigo todos los días me despierto. O sea, y si no lo tengo yo... Es menos... Conozco yo a alguien que se despertó conmigo. Exacto. Ya sea hoy o en mi vida. Y es más difícil imaginarte de zombie. Es más fácil imaginarte despertándote o acordándote cuando te despertaste. Y hay una cosa que nos encanta como seres humanos, Fede, es depositar la responsabilidad de las cosas que nos pasan en algo por fuera de nosotros. No, totalmente. Nos encanta ponerla... No, porque vos me hablaste mal, porque esa es re Tauro y los Tauros son así. Entonces, deposito... O ella misma, lo digo Cuca, o yo deposito... A ver, llámese signo, religión, jefe, presidente, pareja y vivo en Uruguay. O sea, depositamos la responsabilidad siempre en extraños, en cosas exteriores a nosotros mismos. No, no. Eso es atractivo para el ser humano. Y el karma. Claro. El karma también. El karma es como... Uy, mirá como el karma me pegó y claro... Ah, ya sé por qué fue esto. Ya entiendo por qué me está pasando esto. Ah, tendría que haber portado mejor en 2020. Esa clandestina estuvo de más. Claro, con tu video te metiste en la cotidiana de mucha gente que capaz que a través de tu video se justificó acciones de su vida cotidiana. Es que necesitamos una explicación para la vida. Claro. Todo es muy duro. Y un culpable. Es muy duro vivir. Es la ir, no. 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 No podemos ser una pelota sin manija ahí dando vueltas y que todo esto no tenga sentido. Necesitamos un porqué que alguien nos esté mirando y piense en nosotros. Bueno, obviamente la astrología o la idea de que la Tierra es el centro del universo viene todo de una época más geocentrista de que el mundo nos mira, al mundo le importamos, las estrellas quieren que nosotros seamos totalmente... No. Más. Y nos regalamos estrellas y las estrellas están diciendo yo no quiero estar con Carolina, tu novia. Por eso a mí me gusta jugarlo de manera totalmente superficial y divertida y no hago en ningún momento ni un horóscopo, ni aconsejo a nadie de nada. A veces me preguntan como este año, por favor, ponele mucha energía a tus cosas y trata de ser feliz. Es lo único que te puedo... No, pero combina Acuario con Capricornio. Mirá, para mí lo único que combina es Simpson con Simpson. Es la única combinación. Si a los dos les gustan los Simpson, lo más probable es que esa relación funcione. Es la única combinación a la que me pongo las manos en el fuego. Simpson con Simpson, ascendente en padre de familia, si querés, pero hasta ahí puede llegar. Hasta ahí me la juro. Tremendo. Bueno, ¿y el espectáculo qué tiene? ¿Tiene un poco de todo esto? Tiene todo lo que yo hablo de los signos que digo, yo soy escéptico de la astrología y eso es ser de Virgo. Yo soy de Virgo. Los de Virgo no creemos en los signos. Sí. Entonces, la gente que es de Virgo me reconoce que es de Virgo cuando le digo eso de no creer en los signos. Dice, yo tampoco creo. Y digo, claro, eso es ser de Virgo. Pero no puede ser porque no existen. Claro, eso es ser de Virgo. Fijate el letauro que está morfando y te dice, a mí no me importa. Eso es ser de Tauro. Juguémos un poco acá. Lo que yo fui haciendo es encontrar. Acá tenemos de todo. Toda mi vida es a todos los signos Acuario. Tal cual. Acuario, Catita, Catita y Lu. Catita y Lu son un acuario, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, el acuario es un signo que al parecer son muy especiales. ¿Dónde están Catita? ¿Dónde están? Yo y... Opa. Un acuario enojado. Bueno, acuario es un signo donde se caen cosas. Somos explosivos. Tauro dejó de comer. Tauro dejó de comer y el mundo se está inmolando. Es un signo que se sienten únicos, especiales y diferentes a los demás. Eso es así. Fíjate dónde está, mirá. Lejos de estar con los demás. Así es así. ¿No? Es así. No, bueno. ¿Y Géminis? No, bueno. Géminis es el signo de la comunicación. Se sabe que es el signo como más... Que tiene... Es como mago de las palabras y que te puede llevar por... Es complicado para las parejas, dicen. Bueno, yo cuento en mi show mis novias de Géminis y yo cuento esto. Yo no soy... Yo no creo en los signos, pero toda la vida me dijeron que Géminis es complicado para la pareja. Pero yo pensé que era toda mentira porque los signos no existen. Claro. Ahora, cuento sobre mi novia y tal. Entonces, lo que yo hago es durante todo el show comprobar científicamente que los signos existen aunque no haya una explicación lógica al respecto. Digo, no puede ser. Yo tengo un amigo que me dice yo no creo en los signos, soy de cáncer. Y digo, yo tampoco creo en los signos, pero vos vivís con tu mamá y tenés 40. Entonces, eso es ser de cáncer. Yo quiero que peleemos contra la teoría de la astrología, pero alquiláte un departamento y peleamos. ¿Qué tal? De esta forma que no me estás ayudando. Y después peleamos contra la astrología. ¿Vos estás ayudando? Y así todo el show, como que voy explicando todo lo que fui conociendo es tal cual, como dicen, aunque no existan. Explícame, Leo. Explícame, Leo. Bueno, yo a Leo lo pongo muy egocéntrico y como que siempre está en el centro de todo. Y yo todo el tiempo digo que yo no creo en los signos, pero fíjate dónde está ubicada la silla. En el medio del escenario. En el medio del estudio. Y después me dicen a mí. Después me dicen a mí. Yo que trato de defender que los signos no existen están sentados en el medio del estudio. Entonces, eso es lo que yo explico todo el tiempo en el show. No creo, no existen, pero pasa. Capricornio y nos fuimos, Fede. Yo soy Capricornio. Bueno, Capricornio, te voy a hacer una sola pregunta. Por casualidad, ¿estás metido en algo de las criptomonedas? Pero estoy todo el tiempo haciendo cálculos. ¿Te quisiste morir cuando escuchaste que el Bitcoin se fue a 40 y en algún momento dijiste que pudo haber comprado y no? Estuve cerca de las criptomonedas porque me... me dijeron que es algo importante para hacer, pero no tengo tanto orden para hacerlo, pero me gustaría. Hasta ahí llegamos con Capricornio. Perfecto. Y dijo la palabra... Puede fallar, puede fallar. No tiene mucho orden. Bueno, nos quedan entradas, entonces para el... Nos quedan dos. Nos quedan dos. RedTicket.uy, sí. Se agotaron. Y consigue... 23-15, ¿no? En el teatro del notariado. Teatro notariado, un teatro precioso. RedTicket. Gracias. ¿Hay posibilidad de un próximo show, no? Yo vuelvo cada... 4 o 5 meses vuelvo, así que seguramente... Yo lo he visto a Fede. En diciembre estuve. Iba a recomendar, pero ya está agotado, pero es maravilloso. Te reís mucho. Muchas gracias. Felicitaciones vos, vamos arriba. Muchas gracias, Fede. Seguimos con un fuerte aplauso de la Fede. Vamos a la pausa, ya venimos con más desayuno, dale.